Hola amigos de YouTube, bienvenido al canal de Nogel Azar Hoy les quiero hacer una pregunta que quizás tengan varias personas y les interese saber la respuesta La pregunta es la siguiente, ¿Qué me compro? ¿Una Smartband que su precio ronda los 30 o 50 dólares? ¿O me compro yo un Smartwatch que mayormente cuestan de 100 dólares a más? La respuesta es lo siguiente, si quieres algo ligero ver tus notificaciones, que sea algo sencillo en la muñeca que no sea muy grande, muy llamativo sobre todo también si es una persona que hace ejercicio una persona fitness, que quiere saber cuántas calorías quemas al momento de ir al gimnasio, cuando haces tus ejercicios cuántos pasos das, cuántos kilómetros recorres y esos pequeños detalles te recomendaría que compres simplemente una Smartband quizás no de Xiaomi, sino de otras marcas que conozcas y que para ti sea más confiable para que tú puedas aprovechar todas las características que estas te ofrecen y sobre todo que son a precios económicos no te vas a arrepentir, son muy buenas sirven para notificaciones, para que te llegue el mensaje las llamadas también te pueden avisar cuando alguien te está llamando y también para hacer deporte su aplicación que actualmente es ZEP también es muy buena porque ya no se está usando MiFigness, sino ZEP Live donde puedes averiguar todas las características que nos brinda su aplicación y también toda la información que nos brinda al momento de hacer ejercicio entonces si quieres algo sencillo, no tan llamativo pero útil para ver tus notificaciones te recomendaría lo que es la Smartband 7 o alguna otra BAM ahora, si tú quieres un diseño más llamativo uy, se cayó por acá si quieres un diseño más llamativo un reloj que sea bonito que sea estéticamente bonito sobre todo también que tenga una pantalla más grande más colorida te recomendaría comprarte un Smartwatch el plus de estos Smartwatch es que nos va a brindar lo mismo que las BAM pero sobre todo que nos va a brindar estas características como por ejemplo puedes puedes guardar tus canciones para que lo puedas conectar a través de Bluetooth y puedes escuchar tu música con tus audífonos estas son las características de los Smartwatch que cuestan más de 100 dólares además que cuenta con GPS para que puedas ver tus rutas que haces y solamente hagas el funcionamiento de tu Smartwatch para ir a correr a ir al gimnasio y ya no vas a tener que llevar tu teléfono móvil para poder escuchar tu música simplemente llevas tu Smartwatch pones las canciones de tu celular al Smartwatch llevas tus audífonos y simplemente con eso podrás disfrutar tu música y hacer ejercicio además si tienes tu teléfono conectado con el Smartwatch a través del Smartwatch puedes responder tus llamadas eso sí siempre y cuando tengas conectado el Smartwatch con tu teléfono porque si solamente tienes el Smartwatch no vas a poder contestar las llamadas eso hay que tener en cuenta la review completa lo tienes tú ya en el canal puedes revisar la review de la Xiaomi Smartwatch 7 y de la review de la Amazfit GTR 2022 tiene muy buena pinta este Smartwatch para mí es el mejor calidad precio ya que cuesta aproximadamente menos de 90 dólares dependiendo de donde lo compres y sobre todo que lo puedes comprar con cupones de descuento esa es mi humilde opinión tiene la review en el canal lo puedes averiguar y esa es mi respuesta a la pregunta que te planteé al principio esa es tu decisión cuál te compras de acuerdo a tus necesidades para que no gastes mucho y tengas en cuenta que este canal siempre te brindará la mejor información y sobre todo la mejor opción con respecto a tu dinero eso ha sido todo si tienes alguna pregunta deja en la caja de comentarios y no te olvides de suscribirte darle like a este video y hacer un comentario nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!